cancelo mis redes sociales y me alejo de la vida pública. No vuelvo a participar en ninguna actividad pública política y me voy a dedicar a escribir. Es un libro sobre la vida cultural, social, económica, política, del México prehispánico. Y me va a llevar esa investigación tres, cuatro años. No voy a publicar en tres, cuatro años, nada. Hasta que termine ese libro. Y eso es, básicamente. Entonces, tampoco se asumiría como militante ya de Morena, una vez dejando el cargo. No, pues yo se ya me voy a jubilar y voy a pedir pues mi licencia, porque ya no voy a participar en ninguna actividad pública política. Y lo aprovecho para seguir diciéndole a mucha gente que me quiere como yo los quiero a ellos, de que ya no nos vamos a poder encontrar. Y en contra, porque no se asumiría como yo, más y que en contra, se asumiría como yo, más y más y más.